Iniciará programa lechero en apoyo a 10.000 familias de centro Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2019. En gira de trabajo por la zona indígena Chontal de la Villa Tamulté de las Sábanas, el alcalde Baristo Hernández Cruz adelantó que en mes y medio, iniciará un programa de apoyo a 10.000 familias de escasos recursos para el reparto de leche de calidad, cuyo costo en el mercado es de 20.90 pesos, pero solo tendrán que aportar 5 pesos por litro. Ante delegados municipales, líderes naturales y ocotan, el secretario del Ayuntamiento Madian de los Santos Chacón, regidores, directores y coordinadores, el edil empezó el día con la entrega simbólica de 206 tinacos rotoplastricapa a habitantes de ocho localidades de la zona Chontal, mediante el programa de subsidio comunitario dentro del convenio de colaboración con la congregación Mariana Trinitaria. Al agradecer a los presidentes de los comités por la organización en la entrega de los tinacos y en la que les recordó que próximamente sostendrán reunión en la oficina de presidencia para atender toda la problemática de Tamulte y sus comunidades, anunció que con la Asociación Civil Mariana Trinitaria firmarán un convenio para que en Centro se pueda beneficiar de entrada a 10.000 familias con un programa de leche de muy buena calidad. Estamos a punto de firmar un convenio, un programa de reparto de leche, que tiene un costo en el mercado de 20 pesos con 90 centavos al litro, pero la vamos a dar a 5 pesos. Vamos a iniciar este año el programa, la idea es llegar a 10.000 familias, las de menos recursos con esta la leche, que si ustedes comparan con cualquiera de las otras, son nada comparada con esta. No tienen la mitad de la calidad aquellas de esta leche, subrayó.